Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es viernes 23 de marzo del 2018 y estas son las noticias. Atestigo gobernador la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y resalta que en Tlaxcala el sector femenino avanza. Personal del INAH del Ministerio de Cultura de Italia y de Protección Civil realizó un recorrido por la Parroquia de San José para evaluar daños y colaborar en su rehabilitación. Inicia el segundo periodo vacacional del ciclo escolar 2017-2018 con más de 1.000, 2.186 escuelas del estado gozarán de dos semanas de descanso. En los deportes, Coyotes buscará los tres puntos en casa para conseguir un boleto en la fiesta grande de la Serie B de la Liga Premier. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega de menciones honoríficas a unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Y en el mundo, Martín Vizcarra jura como nuevo presidente de Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede, a que nos acompañe. Le hemos preparado la información más importante, la que usted necesita conocer, de nuestro estado, de México y del mundo. Saludamos con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos siguen a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. El sistema, Sistema Estatal de Noticias, es nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí usted nos puede mandar precisamente todos y cada uno de sus comentarios. Nuestra cuenta en Twitter es arroba noticiasmariori y con muchísimo gusto ahí recibimos también sus comentarios y ahí subimos de manera permanente información para que esté usted bien informado. Le vamos a regalar en este momento, antes de ir a las noticias, cinco pases dobles para que vaya este fin de semana al cine. Marque usted a la línea 46-615-47 y ahí con muchísimo gusto el equipo en la redacción le estará tomando todos sus datos y por supuesto, si es usted de las primeras cinco personas, se va a llevar un pase doble para ir a ver esta película. La sala de cine Miguel en el IRA trae a Tlaxcala la multipremiada película de Guillermo del Toro. Elisa, ¡rápido! Elisa, ¡vamos, vamos! Ganadora del Globo de Oro, el León de Oro en el Festival de Venecia y los Óscares a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Ven con tu familia y disfruta este cuento de hadas moderno que pone al descubierto otros lenguajes del amor. La forma del agua Funciones 4 y 7 de la noche, lunes 2 por 1, martes todos con descuento. Sala de cine Miguel en el IRA, en el corazón del Jardín Botánico de Tizatlán. Son las 8 de la noche con 4 minutos y ahora sí, vamos a las noticias. El gobernador del estado, Marco Mena, participó en la firma de convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, aquí en el estado de Tlaxcala. El gobernador del estado, Marco Mena, participó como testigo de honor acompañado de la encargada de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Marisela Eternot Aramburu, en la firma de convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado. En el patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena, destacó la importancia de que la mujer avance en el ámbito político. Es claro ahora que la igualdad, particularmente como es el día de hoy el caso política, es un valor en el cual no hay mayor debate en términos de su contribución positiva a la convivencia de las sociedades y a la necesidad que tenemos de reconocer el adecuado papel de la mujer. El gobernador Mena enfatizó que a nivel nacional la entidad es referencia por contar con mujeres en puestos claves, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí en Tlaxcala, la participación política de la mujer ha tenido referentes importantes en contraste con otros lugares de México. Aquí hemos tenido gobernadora, hemos tenido presidenta del Tribunal de Justicia, hemos tenido secretaria de gobierno, tenemos presidenta del Congreso, tenemos secretaria de finanzas, tenemos contralora, tenemos presidenta del Instituto de Elecciones. Nosotros hemos empujado sin prejuicio nuestra sociedad a que poco a poco vaya asimilando en su vida diaria el concepto de igualdad entre mujeres y hombres. Por su parte, la encargada de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Marisela Eternot Aramburu, dijo que este observatorio representa un paso hacia un escenario político más igualitario. Estos observatorios han demostrado ser una herramienta muy útil para tener una visión amplia del panorama de la paridad en cada una de las entidades federativas. Estos observatorios están permitiendo realizar armonización legislativa, están permitiendo derogar, modificar, ajustar e incluir todo aquel marco que por tradición y por inercia seguimos manteniendo y que es excluyente y discriminatorio y, por supuesto, inconstitucional. El convenio lo signaron los titulares del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras, y el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Luis Manuel Muñoz, quienes asumieron el compromiso de sumar esfuerzos para fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres que contribuyan a la democracia en Tlaxcala. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado desarrollará diversas actividades, entre ellas, compartir y visibilizar las estrategias de empoderamiento, promoción de la participación política y acceso a cargos de toma de decisiones públicas de las mujeres, así como los resultados para identificar experiencias exitosas y fortalecerlas. Adán Orales, Ahora Noticias. Por su parte, la 23ª Zona Militar aquí en Tlaxcala continúa con el reclutamiento de personal femenino en diferentes puestos como parte del respeto a la equidad de género. La participación de las mujeres en el medio militar es cada vez más constante. Desde el año 2007 inició el camino a la inclusión de este sector en las tareas militares. Para cumplir este objetivo, la 23ª Zona Militar convoca a todas las mujeres entre 18 y 30 años de edad interesadas en ocupar un puesto como oficinista, policía militar o en el área de transmisiones a que se sumen a este regimiento. El Capitán II de Materiales de Guerra, Damaso Tepecila, detalla las ventajas de integrarse a la institución. Inicialmente teníamos autorizados 16 vacantes, de las cuales ya se cubrieron 6 y actualmente tenemos 10 vacantes. Entre las especialidades que tenemos aún se encuentran el servicio de transmisiones, materiales de guerra, informática y contabilidad. Tienen el derecho a percibir un haber, además de que aquí se les proporciona alimentación, hospedaje, vestuario de equipo, servicio médico. Además de trabajo, quienes reciben el alta dentro del ejército tendrán la oportunidad de continuar sus estudios en algún plantel militar. Tepecila Gómez menciona los requisitos que deben cubrir las interesadas. Debe ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. Haber cumplido los 18 años y no rebasar de los 30. Deben tener como estudios la secundaria por lo menos terminada. Entre otros requisitos se les deben de realizar un examen de capacidad física, médico y psicológico. También tienen que cumplir con el perfil de adaptación al medio militar, además de que cada postulante debe contar con la capacitación básica en armamento. Las solicitudes pueden ser presentadas de lunes a viernes de las 8 a 13 horas y sábados de 8 a 10 horas en la vigésima tercera zona militar ubicada en Panotla. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Muchísimas gracias a todos aquellos que se comunicaron hace un momento para estos pases dobles e ir al cine este fin de semana. Se nos han agotado, muchísimas gracias, pero estén muy pendientes porque más adelante les tenemos otra sorpresa. Así es que, vamos a más noticias. Inició el segundo periodo vacacional del ciclo escolar 2017-2018. serán 2,186 escuelas del estado de Tlaxcala que gozarán de dos semanas de descanso. A partir de este lunes 26 de marzo, inicia el segundo periodo vacacional del ciclo escolar 2017-2018 para 285,531 escolares y 23,374 docentes de educación básica. La comunidad educativa de 2,186 escuelas gozarán de dos semanas de descanso, especificó Reina Maldonado Hernández, directora de educación básica de la unidad de servicios educativos de Tlaxcala. Cuestiones como la lectura, la escritura, el desarrollo de habilidades matemáticas a través de retos y problemas que les pudiesen ir dejando a los alumnos para ir resolviendo en casa. No como una tarea que tenga que ser valorada al regreso, porque entonces los niños tampoco tendrían un espacio de distracción, de cierto modo olvidarse de la tarea cotidiana, pero sí como una muestra de que están en la escuela y que su formación es constante. Y prácticas como la lectura la debemos tener toda y todos los días. Al regreso a clases, los escolares se prepararán para la prueba estandarizada, programa para la evaluación internacional de alumnos, conocida como PISA, así como otras actividades de la ruta educativa. También se están preparando porque viene la fase estatal de demostrar lo que hemos aprendido en las principales áreas de conocimiento. como lo va a ser la cuarta demostración de lectura en voz alta y tercera de comprensión y producción de textos. La primera que vamos a tener a través de un maratón matemático para demostrar habilidades matemáticas de los niños y también la primera demostración de deletreo en inglés. El 9 de abril, docentes y estudiantes retornarán a las aulas. Diana Rivera, Ahora Noticias. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria a expansión del programa Apoyo a Organizaciones Juveniles. Néstor Flores Hernández, titular del ITJ, dijo que de acuerdo con la convocatoria podrán participar todas las organizaciones que atienden directamente a personas jóvenes en algunos de los 60 municipios del Estado y que respalden este sector en temas como educación, seguridad, salud, cultura, inclusión, economía, trabajo, derechos humanos, igualdad y no discriminación, embarazo en adolescentes, entre otros. El titular del instituto indicó que el monto del apoyo al que podrán tener acceso es de 20 mil pesos y la convocatoria contempla la participación de grupos de jóvenes que propongan proyectos innovadores y sustentados. Para mayores informes, la asociación de las asociaciones y jóvenes que estén interesados en participar, pueden acudir a las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud ubicadas en calle Heroico Colegio Militar Nº 5, Colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad capital o comunicarse a los teléfonos 012-4646-272-42 en la extensión 103. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información nacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la entrega de menciones honoríficas a unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que su gobierno no cederá ante la amenazas de quienes lastiman a la sociedad, por ello confirmó que las Fuerzas Armadas seguirán donde se requieran. Hay quienes afirman que la violencia no se combate con violencia. Es claro que confunden violencia con el uso legítimo de la fuerza para defender a una población inerme ante un agresor que no entiende razones y menos de leyes. Sería ingenuo y negligente creer que con buenos deseos se puede detener a los criminales. Por eso el gobierno de la República respondió sin titubeos a ese llamado y por eso mantendrá la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en donde se requieran y por el tiempo que sea necesario. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que este organismo iniciará investigaciones contra aspirantes independientes a la Presidencia de la República por presuntas irregularidades en el financiamiento y apoyos durante el periodo en que recabaron las firmas. Mencionó que el próximo miércoles el Consejo General del INE dará a conocer la presunción de recursos irregulares en las precampañas de los independientes, luego de que la Comisión de Fiscalización evidenció que hay montos inexplicables en términos de su origen, con lo que se beneficiaron los procesos de recabar apoyos ciudadanos de los tres independientes. El Trompo Museo Interactivo Tijuana celebró el Día Mundial del Agua con diversas actividades y juegos donde los niños de la ciudad fronteriza disfrutaron de la conmemoración. A través de divertidos juegos por parte del personal del Museo Interactivo y de los profesores, cientos de niños conocieron acerca del cuidado que se debe tener sobre el agua. El vestíbulo del museo contó con una exposición de agua, además los niños pudieron disfrutar de tortugas, peces de diferentes tamaños y colores y conocieron las facetas e historia del agua. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, aseguró a inversionistas británicos que los 91 contratos de la reforma energética están protegidos por un marco jurídico. Durante el foro de negocios Mexico Day, Cepeda se pronunció en favor de que Pemex cotice en la bolsa de valores para que pueda desarrollar el 90% de las reservas del país que se le asignaron. Para Cepeda, lo más importante es que Pemex sea una empresa exitosa para que pueda competir con las 71 compañías petroleras que operan en el país, como la brasileña Petrobras o la noruega Statoil. El funcionario participó en Londres en el foro de negocios Mexico Day de la Cámara Mexicana de Comercio y de la Embajada de México, que atrajo a expertos del sector energético, finanzas, seguros y fintech. Al inaugurar el Centro de Tecnología para Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del Río Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que dar marcha atrás a la reforma energética sería condenar al país a un modelo caduco y obsoleto. Este es un centro que combina recursos tanto del Instituto Mexicano del Petróleo, de Conacyt, del gobierno de la República, en una inversión superior a los 2.100 millones de pesos y que sin duda, repito, habrá de potenciar la capacidad de extracción de los recursos naturales que habrá de hacer Pemex y las otras empresas participantes dentro del sector energético. Los mexicanos no están arriesgando capital, el gobierno no se está endeudando, Pemex no se está endeudando. Pero eso nos va a posibilitar por primera vez entrar a la explotación de nuevos yacimientos y especialmente el de aguas profundas, campos que nunca se habían explotado en el año pasado por las altas inversiones que hoy demandan. Por eso quienes de manera fácil convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, francamente sería condenar a que nuestro país regrese a un modelo caduco, a un modelo obsoleto, a un modelo que ya no funciona en ninguna otra parte del mundo. Son las 8 de la noche con 23 minutos, qué bueno que continúa con nosotros. Vamos como usted lo sabe, todos los viernes a esta hora, le presentamos una opción para que disfrute, conozca nuestro estado. Y es que si este fin de semana quiere alejarse del bullicio de la ciudad, lo invitamos a que conozca San Mateo en el municipio de Panotla. Aquí podrá practicar deportes extremos, visitar manantiales, admirar su arquitectura religiosa y qué mejor que su gastronomía. Cada rincón de Tlaxcala guarda cientos de historias que rodean algunas maravillas naturales y otras creadas por el hombre. En ocasiones estos sitios son poco conocidos, a pesar del misticismo que encierran y que atrae a los visitantes. ¿Sabías que en el estado se han encontrado restos fósiles de mamut? Esto fue en San Mateo, Hueshoyucan, municipio de Panotla, una comunidad ubicada a tan solo unos kilómetros de la capital, entre cerros arbolados y carreteras con pronunciadas curvas. Además de estos descubrimientos paleontológicos, Adelfo Sánchez Pérez, comisario de Ejidal, cuenta que en este lugar existen minas de tiza que con el paso del tiempo dejaron de explotarse y ahora son un atractivo para el turismo de aventura. No tienen muchos años ya, yo desde cuando era yo chico ya los estaban trabajando, según nos mencionan los antepasados, que trabajaron desde, ya tendrán como desde por, pues una edad como de por 1935 o algo así. Hicieron una, hicieron dos, hicieron tres cuevas y hay una parte que se llama San Sebastián y la otra parte es la blanca también, allá nada más hay dos. Estas cavidades causan asombro por su color blanco y aquellos que decidan explorarlas deberán sortear algunos riesgos por las empinadas barrancas que hay que atravesar. También cuenta con pequeños manantiales en lo más alto de la comunidad, inmersos entre dos bosques de encinos y ocotes. Manantiales por el ejido tenemos una parte que nos abastece para acá al pueblo de nosotros. Nacen de la tierra para arriba y no sabemos por dónde vengan. Pero todavía el agua está limpia. El agua es limpia. Otra característica que atrae la mirada de aquellos que visitan Hueschoyucan son los paisajes campestres y las casas construidas con adobe y techos de teja. En cuanto a la gastronomía, cabe resaltar que los tamales son lo que los tacos de canasta en San Vicente Xilosotitla, pues su elaboración constituye la principal actividad económica de la población. De norte a sur este antojito forma parte de la vida cotidiana y también de las celebraciones más especiales. Hueschoyucan también es destino para el turismo religioso, al contar con un museo de arte sacro y con el Santuario de la Virgen de la Defensa, construcción arquitectónica que data de los siglos XVII y XVIII. El santuario ubicado entre dos cerros recibe cada 12 de octubre a cientos de feligreses que buscan sanar sus males a través de la protección de la Virgen y del agua que brota en el interior de su templo. Hueschoyucan es una muestra de la variedad de contrastes turísticos que podemos encontrar en Tlaxcala. Si eres de los que prefieren lugares poco explorados para alejarte del bullicio de la ciudad, esta es una excelente opción. Con imágenes de César Vázquez, edición de Carlos Palacio, Maritza Hernández, Ahora Noticias. ¿Qué le pareció la invitación? ¿Verdad que no se la puede usted perder? Aprovechale este fin de semana. Y hablando de nuestros atractivos turísticos, de lo maravilloso, extraordinario que es el territorio tlaxcalteca, mire, aquí en Tlaxcala Televisión, estamos de plácemes. Y es que sabe que en la próxima semana, sí, el próximo miércoles 28 de marzo, estrenamos un nuevo programa. Un nuevo programa que se suma a la familia Tlaxcala Televisión y que va sin duda a encantarle. Y es que se trata precisamente de llevarlo paso a paso por diferentes recorridos de distintos municipios, localidades de nuestro estado, que es Tlaxcala. Un estado maravilloso a nivel nacional. Y me da mucho gusto recibir para ello, en primera instancia, a Natalia Zamudio. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias. Y también a Raúl Giadanz, Raúl Giadanz, quien también se suma al equipo de Tlaxcala Televisión y que me da mucho gusto, a nombre de todo el equipo, recibirlos con esta nueva propuesta de recorridos turísticos. El programa se llama Ruta TLX, ¿es correcto? Así es. ¿Por qué no nos platica Natalia de qué se va a tratar este nuevo programa que se va a transmitir por Tlaxcala Televisión? Claro que sí, pues la idea de Ruta TLX es llevarlos a todos los rincones de Tlaxcala de una manera diferente, de un turismo diferente, no depredativo, y sobre todo acercarlos a la cultura, la tradición, a la lengua, a toda la riqueza de biodiversidad y cultural que tiene nuestro estado. Perfecto. Y sin duda, bueno, la invitación es a que vean este programa, va a ser cada ocho días. Sí, cada miércoles a las nueve de la noche, Ruta TLX. TLX. Raúl, ¿qué nos puedes platicar de esta nueva opción televisiva? Porque sin duda, el conocer, el abrir el espacio, no solo a quienes vivimos aquí en Tlaxcala, sino fuera de nuestras fronteras, para que puedan animarse a visitar nuestro estado. No, claro, sobre todo es lo maravilloso que tiene Tlaxcala, lo resumimos en estos programas, porque no solamente estamos visitando lugares, sino visitamos experiencias. Hemos tenido experiencias en los programas maravillosas, pero sobre todo que enriquecen todo lo que nosotros pensamos acerca del estado de Tlaxcala. Y ahora con el uso de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del Twitter, yo creo que va a ser un boom más grande el hecho de poder acercarnos a esos lugares en donde a lo mejor no tenemos acceso, ¿no? O no sabemos que existen. Y esto es lo que es Tlaxcala. De hecho, el hashtag que utilizamos es Así es Tlaxcala. Así es Tlaxcala. Sí. Sígalo, sígalo, siga este hashtag y sobre todo, mire, hay que verlos, hay que seguirlos por las redes sociales. ¿Qué pueden compartir en este momento al auditorio que nos ve esta noche y nos escucha también, por supuesto, de este primer programa? Tiene que ser un hitazo, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, pues no les podemos adelantar tanto para que sea una sorpresa, pero sí les podemos decir que es un lugar mágico el que van a conocer este primer programa, donde hay artesanía, donde hay gastronomía deliciosa, taller de plata, taller de madera y bueno, ya les estaremos igual compartiendo en redes sociales y sobre todo, pues la idea es que se queden sorprendidos de la riqueza que hay en el estado y que ni nos imaginamos nosotros mismos que somos de aquí y sobre todo, invitarlos a conocer que es una experiencia familiar, que es una que es algo divertido, que es algo además muy cercano, que económicamente es muy posible y que esto nos va a hacer, pues también crecer como familia tlaxcalteca, ¿no? Y Raúl, lo que a veces nos sucede por el trabajo, por las ocupaciones, por el cuidado de los niños, por diversas cosas, nos sucede a los tlaxcaltecas que poco conocemos nuestro estado, no sé si sea cierto todo esto. Claro, completamente, regularmente cuando hablamos acerca del estado de Tlaxcala o cuando turistas vienen a conocer Tlaxcala, solamente nos concentramos en el centro histórico y nosotros, por eso es que es Ruta TLX, hacemos una ruta y descubrimos cosas maravillosas, descubrimos experiencias, descubrimos gustos, descubrimos sabores, descubrimos colores, pero sobre todo descubrimos el sentimiento que tienen las personas que hacen turismo y un turismo alternativo, no el clásico turismo que nosotros conocemos, sino este turismo que es más experiencial, que te toca fibras sensibles, que llegas a la casa y está todo servido. Claro, por supuesto, y hablando de servir la gastronomía que tenemos en el estado, una delicia. Una delicia y además las plantas que tenemos, el maguey por ejemplo, que por ahí otra de nuestras, de nuestros lemas del programa es que todas las rutas te llevan al pulque y bueno, ya verán por qué. Imagínese. Así es, completamente. Oigan, pues qué gusto, la verdad es que nos da mucho gusto a todos los que formamos parte de Tlaxcala Televisión, que haya nuevos programas, nuevas opciones y uno de estos Ruta Tele X y como usted lo acaba de escuchar en voz de sus protagonistas, de Natalia y de Raúl, no se lo pierdan. El próximo miércoles es el estreno, el primer programa a las 9 de la noche por Tlaxcala Televisión. Si tiene cable, es por el canal 8, si es televisión abierta, es por el canal 10.1. No se lo pierda, por favor. Y bueno, pues felicidades y mucho éxito, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, buenas noches. Buenas noches. En Información Internacional, Martín Vizcarra jura como nuevo presidente allá en Perú. Martín Vizcarra Cornejo juró en una sesión solemne del Congreso de la República como nuevo presidente de este país sudamericano, en reemplazo del renunciado Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra Cornejo, quien era el primer vicepresidente del país y fungía como embajador peruano en Canadá, asumió el poder tras la aceptación de la renuncia de Kuczynski por 105 votos a favor y 11 en contra en una sesión que se realizó este viernes en el Poder Legislativo. Kuczynski presentó el miércoles pasado su renuncia al cargo, un día antes que el Congreso iniciara un segundo proceso de vacancia tras el fracaso del primero, en diciembre de 2017 y en medio de un escándalo luego de que se filtraron videos que demostrarían una supuesta compra de votos para evitar la vacancia presidencial. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves la emisión de un nuevo cono monetario. La moneda venezolana sufrió una acelerada pérdida de valor a finales de 2016 debido a la hiperinflación que alcanzará 13.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Maduro también ironizó sobre la renuncia del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien había vetado su participación en la Cumbre de las Américas en Lima. Perú será anfitrión de la cumbre a la que asistirá una treintena de gobernantes en abril. El Supremo Tribunal Federal de Brasil postergó hasta el 4 de abril la decisión sobre el pedido del expresidente Luis Inácio Lula da Silva para evitar la prisión, pero le garantizó que no será encarcelado hasta que no concluya el debate. Por siete votos contra cuatro, los magistrados blindaron momentáneamente al líder de izquierda, que fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, y corría riesgo inminente de ir preso si un tribunal de apelación rechazara el próximo lunes sus últimos recursos de segunda instancia. La discusión fue postergada para el 4 de abril porque la corte no sesionará durante la Semana Santa. La policía francesa abatió el viernes a un hombre que mató por lo menos tres personas e hirió a otras cuatro en un sangriento recorrido que terminó con una toma de rehenes en un gran supermercado del sur de Francia. El agresor fue identificado como Redouin Lagdim, un marroquí de 26 años que era vigilado por las autoridades. Primero robó un automóvil en Carcasona, matando a un pasajero e hiriendo al conductor. Luego le disparó al hombro de un policía en un cuartel cerca del lugar. Poco después de las 11 de la mañana, entró en un supermercado de la ciudad de Treves y abrió fuego, matando a dos personas. El grupo llegadista Estado Islámico reivindicó el ataque. El independentista Jordi Turull no pudo ser investido como presidente de Cataluña el jueves al no obtener la mayoría absoluta en el Parlamento. Con 64 votos a favor, 65 en contra y cuatro abstenciones, los independentistas más radicales del pequeño partido CUP le negaron su apoyo. El sábado la Cámara deberá celebrar una segunda votación, que puede ganarse con mayoría simple, aunque debe sumar dos escaños más de los que tiene ahora. El viernes, Turull se presentará junto con otras cinco figuras del independentismo ante el Tribunal Supremo, que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación por el intento de secesión unilateral el año pasado. Ya estamos en la sección deportiva y qué gusto recibir este viernes fin de semana, o ya casi inicio de fin de semana. Mi querido Pepe Hernández, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de acompañarte ya en esta tercera emisión de Ahora Noticias, cerrando semana laboral, pero bien comentas, iniciando un fin de semana cargado de emociones, sobre todo por la fecha FIFA, mucho fútbol, sobre todo internacional. Hasta el momento, Mario acaba de iniciar el partido de la selección mexicana, por supuesto, 0 a 0, muchos movimientos interesantes, sobre todo jugadores que no habían tenido actividad con sus equipos, están jugando en esos momentos con la selección. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda con la selección mexicana. Por lo pronto, hemos preparado, pues, información respecto a lo que sucede aquí, en el ámbito estatal, Mario. Perfecto, Pepe, pues adelante. Muchas gracias, Mario. Y auditorio, ¿qué le parece si arrancamos hablando de nuestros Coyotes de Cláscala, quienes tienen ya sus últimas oportunidades para clasificar sin problema a la liguilla? Tienen que aprovechar el día de mañana su localía. Y aquí le presentamos el previo de este partido. Coyotes buscará los tres puntos en casa, para conseguir un boleto a la fiesta grande de la Serie B de la Liga Premier. Llega la jornada 12 y con ello la oportunidad para que el equipo de Silvio Rudman pueda reencontrarse con la victoria que no logran repetir desde la fecha 6 al imponerse 2x1 ante FC Satélites. Todos los partidos, el que viene es el más importante. Así que este para nosotros es importantísimo, respetando al rival, Chimahuacán, que viene de ganar de local. Así que, bueno, va a venir a hacer su trabajo y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre de local, presionando bien arriba, teniendo un buen funcionamiento y teniendo contundencia, que es lo que nos está faltando. Después de sumar siete empates en el torneo, Coyotes busca dejar esta racha. Importantísimo, importantísimo porque jugamos de local, jugamos con nuestra gente, en lo cual venimos de una rachita que no podemos sacar el triunfo, pero bueno, el sábado va a ser un escenario bueno para nosotros. Tenemos que pensar en mejorar en la parte de contundencia, así que bueno, con muchas ganas de que el sábado se desempeñe un buen fútbol. A mitad de semana, la jauría tuvo un partido de preparación ante el primer equipo de Pachuca, mismo que se realizó en Hidalgo. Coyotes recibirá a Chimalhuacán este sábado, al filo del mediodía, en la grama del próspero Caguansi de Chautempan. Y cambiamos rápidamente de información, hablemos del seleccionado estatal de Taekwondo, quien refuerza trabajos con la finalidad de representarnos dignamente en las justas nacionales. El deseo de avanzar a la fase nacional de Olimpiada la tienen arte marcialistas integrantes del selectivo estatal. Previo a su participación regional, Andrea Tizapán Cigarcía en la categoría más de 68 kilogramos, dice que en esta su tercera participación espera consolidar el pase. Además de esfuerzo, pues entregarse a uno mismo, tener la actitud de querer hacerlo, sin eso no sirve de nada todo el trabajo que hayas hecho. Quienes acudirán por primera vez son Robén Pérez Camacho en menos de 59 y Ernesto Charles Pérez menos 85. También tiene deseo de trascender, por eso se preparan día a día. Me siento emocionado por poder competir porque es mi primera vez en el selectivo. Se espera de que logre pasar al nacional contra los estados, contra los que nos toca pelear. Sí, así es. Buscamos llegar al nacional y por qué no llegar a obtener una medalla. La anterior entrevista se dio al finalizar el examen de grado que tuvieron integrantes del Instituto Pec Tuzán, en el que fungieron como testigos del mismo. La información internacional para los amantes del deporte blanco se está realizando en Miami el torneo de tenis, uno de los más importantes. De hecho, es el quinto del Gran Islam de la temporada y aquí le presentamos todos los detalles. El torneo abierto de Miami arrancó en forma oficial tras dos días de clasificación. Será la primera vez que se desarrolle en las canchas de Crandon Park en Cayo Vizcaíno, en el sur de Florida. Luego de tres décadas, el torneo considerado el quinto Grand Slam de la temporada se mudará el próximo año al Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Este torneo ha tenido campeones como Jimmy Connors, Andrea Gassi, Pete Sampras. En mujeres se han coronado figuras como Chris Ebel y las hermanas Venus y Serena Williams. El torneo, que tiene un impacto económico de 360 millones de dólares, tuvo que mudarse por los herederos de la familia Matherson, quienes se oponían a una expansión alegando que iban a alterar la naturaleza del complejo. Los organizadores se habían comprometido a invertir 50 millones de dólares en mejoras, pero en vista que los Matherson no aceptaron las remodelaciones, los organizadores decidieron irse a Miami Gardens y aceptar la propuesta de Stephen Ross, dueño de los Delfines de Miami y del fútbol americano. De esta forma, el Hard Rock Stadium empezó la construcción de 30 canchas permanentes, habrá más lugares de estacionamiento, amenidades y en el estadio se adaptará un espacio con capacidad para 13 mil 800 personas. Hasta aquí mi querido Mario Auditorio con la información en Ahora Deportes. No me puedo ir sin antes decir la nota también del día rápidamente. El canelo Mario ha sido suspendido de la actividad boxística porque dio positivo con su dopaje, así que cancelada por lo que parece ser su pelea del 5 de mayo entre Colombia. ¿Te acuerdas cuando platicábamos que no era Clembuterol por haber comido un filete ahí de res o algo así? Efectivamente, sobre todo en Estados Unidos, Mario, y mira... Puras mentiras, y ahí están los resultados, Pepe. Y a ver qué pasa, seguramente habrá una contraréplica, mi querido Mario. Perfecto, Pepe, pues aprovecho a nombre de todo el equipo para mandarte un fuerte abrazo, una sincera felicitación porque vayan es tu cumpleaños. Sí, efectivamente, mi querido Mario. Muchísimas gracias de verdad y bueno, pues estaremos pasándola muy bien y saludándolos ya la próxima semana con buena vibra y también con una nueva edad. Perfecto, Pepe. Felicidades, un fuerte abrazo. Gracias, Mario. Bonita noche. Y mire, antes de ir a más noticias, en este momento pongo usted atención. Si nos marca el 46-615-47, le vamos a ofrecer dos pases dobles para que el próximo sábado 31 asista, vaya a la corrida de toros La Gloria. Sí, con motivo del sábado de Gloria, ojalá y usted pueda asistir marcando el número que le acabo de proporcionar, nos deja sus datos y si es de las dos primeras personas, con muchísimo gusto le estamos regalando estos pases dobles. Así es que marque usted, marque usted en este momento. Y vamos a más información porque, mire, personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Ministerio de Cultura de Italia y de Protección Civil realizaron un recorrido por la parroquia de San José para evaluar los daños, pero sobre todo, van a colaborar en su rehabilitación. Para conocer los avances en el proceso de restauración de la parroquia de San José, tras las afectaciones estructurales registradas por los pasados sismos del mes de septiembre, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura de Italia, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron un recorrido por este inmueble para intercambiar experiencias en el marco del Proyecto Internacional de Cooperación de Policía encabezado por el Mayor Lanfranco Di Sibio, carabinero para la tutela del patrimonio cultural de Italia. Como México hemos tenido un terremoto, dos terremotos muy graves y estamos trabajando para rescatar las obras de arte y resguardarla y también para ayudarlos del Ministerio de los Bienes Culturales a hacer inspecciones como en este caso y hoy los compañeros de la INA y de la Policía Federal nos acompañaron aquí para enseñarnos cómo ustedes actuaron en estos casos. Cuáles fueron los daños que tuvo esta iglesia después del terremoto y los técnicos hablaron para confrontarse sobre el tema técnico y sobre lo que se puede hacer, cómo se hace en Italia y cómo lo hicieron aquí. Se explicaron los trabajos de apuntalamiento que se hicieron con madera y acero en las estructuras frágiles como torres y campanario, al igual que en los interiores, además del embalaje de los bienes muebles para su resguardo. Lanfranco Di Sibio reconoció la actuación de las instituciones ante los hechos registrados, además de la conformación del proyecto de rescate de las estructuras. Yo creo que aquí ya existe un proyecto y por eso no es necesario, pero lo que sirvió fue el confronto entre las dos organizaciones, la INA y el Ministerio de los Bienes Culturales Italianos. El aspecto de la medida en seguridad de la iglesia y también de los bienes muebles que están adentro de la iglesia, un trabajo muy importante, muy parecido a lo que hacemos nosotros. Este trabajo de cooperación internacional continuará con una visita a Xochimilco en Ciudad de México, donde realizarán un proyecto para resguardar una iglesia de esta zona y el rescate de una campana. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Lo invito a que conozcamos juntos la agenda cultural y artística programada para estos próximos días aquí en el estado de Tlaxcala. El sábado 24 el Tlacualero Literario recibe a Carola Díez para compartir en Emilio Sánchez Piedra Nº 1 en Tlaxcala Centro. El sábado 24 el Centro Cultural ITC Huamantla le invita a la muestra regional de percusiones y danzas polinesias a las 12 horas en el mismo Centro Cultural. El domingo 25 el Centro Cultural ITC Istenco le invita a la presentación de la banda de música del mismo Centro Cultural en la presidencia municipal a las 17 horas. La cocina tlaxcalteca se distingue como una de las más vastas del país por la variedad de aromas, colores y texturas. Cada 27 de marzo se celebra en Tlaxcala el Día de la Cocina Tlaxcalteca. Con este motivo, Juan Carlos Ramos Mora, director del Museo de la Memoria, invita a la conferencia que se llevará a cabo en este espacio. El próximo viernes 23 de marzo en punto de las 12 horas, la Secretaría de Turismo, así como el Gabinete Gastronómico y otras instancias como es el Museo de la Memoria de Tlaxcala le invitan a usted a que conozca más sobre la gastronomía tlaxcalteca. El objetivo de celebrar este día es proteger, salvaguardar y preservar el legado gastronómico, así como reconocer la importancia de contar con platillos que identifiquen a la cultura tlaxcalteca. Venga a conocer la plática que nos dará el chef Francisco Molina y la chef Elena Hernández del Valle Arispe, este próximo 23 de marzo a las 12 horas en el Museo de la Memoria. La entrada es libre. La cita es en Avenida Independencia número 3, Tlaxcala Centro. En el marco del programa que promueve el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través del Teatro Xicoténcal, se presentó El Mago de Oz con la participación de Odisea Teatro el martes 20 de marzo. El clásico infantil cuenta la versión adaptada y dirigida por Leopoldo Ibarra. El espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde pierden a Dorothy y el camino amarillo. En el bosque, los personajes interactúan con el público y con ellos continúan la historia. Odisea Teatro es una de las compañías más longevas de León. Fue creada en 1986 bajo el nombre de Teatro Estudio Odisea y en 1998 cambió su actual nombre. De la mano de Leopoldo Ibarra, quien con la influencia de sus estudios con Eugenio Barba y Luis de Tavira, condensa sobre la escena un teatro que puede salir a las calles o quedarse a jugar en una interacción permanente con el público. Al final del espectáculo, integrantes de la agrupación intercambiaron comentarios con alumnos del Instituto Amado Nervo de la ciudad de Huomantla. Edith López, Ahora Noticias. La investigadora mexicana Mara Polgowski trabajará en un proyecto que dejó inconcluso su hermano, el cineasta Eugenio Polgowski, quien falleciera en agosto del año pasado. Es una microhistoria de un jardinero en el retrato de una vida en los márgenes de la Ciudad de México. Sí, tomará años hacerla, pero es parte de mi compromiso desde la fraternidad terminar ese proyecto. Mara se encuentra en España para presenciar el homenaje que documenta Madrid y Cineteca Madrid le otorgan a su hermano, el cineasta mexicano, y además presentará el último largometraje documental de este, Resurrección, que llevó a Eugenio a las secciones competitivas de festivales como Canes, Berlín, Venecia, Rotterdam, Cinema Durril, y que lo reconocen como la joven promesa del cine documental. Y mire, gracias, muchas gracias. Ya se nos acabaron los boletos para la Corrida de la Gloria el próximo sábado 31, pero esté usted pendiente en los próximos días, la próxima semana de nuestras transmisiones en las 13 emisiones. Vamos a más noticias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado siguió los protocolos de actuación necesarios y conforme a la ley, en la detención y custodia de Elisa N. El ombudsman Víctor Cid del Prado detalló que, por lo tanto, no se vulneraron los derechos humanos de la ahora fallecida. Hasta la información que yo tengo, se siguieron los protocolos. Esta persona se encontraba en un área que está aislada de la población que se encuentra anexada. Víctor Cid señaló que, al momento, familiares de la niñera no han solicitado la intervención del organismo autónomo. Sin embargo, hubo acompañamiento en toda la investigación. Y vamos a más información porque el gobernador Marco Mena enfatizó que su gobierno será respetuoso del proceso electoral de este año. Reiteró que brindará todo el apoyo necesario para que nuestro estado de Tlaxcala se realicen unas elecciones ordenadas. Al asistir a la firma de convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, el gobernador Marco Mena enfatizó que será respetuoso del proceso electoral en cada una de sus etapas y lineamientos que marcan la normatividad vigente. El gobernador Mena reiteró también su apoyo y disposición para que en Tlaxcala se realicen elecciones ordenadas. Además, hizo patente su confianza a las autoridades electorales. Por parte del gobierno estatal reitero nuestro compromiso de ser respetuosos de la ley. Yo como ejecutivo estatal, con la distinción y el honor que la ciudadanía me ha dado de ser gobernador, reitero también mi compromiso particular de ser sumamente cuidadoso en términos del respeto a los lineamientos que marca la ley en torno a las actividades, las acciones que puedan estar permitidas para que el proceso electoral local y el proceso electoral federal fluyan como deben ser. El gobernador Mena recordó que hace unos días firmó la Declaratoria por la Democracia y la Legalidad para el proceso electoral 2018, que se celebró entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Instituto Nacional Electoral, donde los ejecutivos estatales reiteraron el respeto a los lineamientos de la ley y se comprometieron a conducirse imparcialmente en los comicios de este año. Adam Morales, Ahora Noticias. El secretario de Gobierno, Tito Cervantes Cepeda, dio a conocer que se mantienen las pláticas entre habitantes del municipio de Ixtenco y la autoridad municipal. En entrevista, Tito Cervantes aseveró que el diálogo es la mejor vía para resolver los conflictos. Señaló además la disposición de la Secretaría de Gobierno para alcanzar acuerdos siempre que estén dentro del cumplimiento a la ley. En tanto, siguen las pláticas con el alcalde para que asuma su responsabilidad. Hemos tenido una plática ayer precisamente con el grupo que vino opositor al presidente municipal y estamos dialogando. Ellos consideraron que también el Congreso del Estado les tenía pendiente un dictamen. Pues es que ellos quieren desde luego que se… que es referente a las denuncias presentadas por ellos. También se les hizo saber que hay denuncias presentadas de su contraparte porque hubo lesionados también de ambos lados. Y entonces estamos en eso, ¿no? En espera de lo que se resuelva en las respectivas carpetas de investigación. Pero estamos atendiendo y en constante diálogo. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana en las tres emisiones de Ahora Noticias. A nombre de este gran equipo, como siempre, le deseamos que descanse, que disfrute su fin de semana y que hoy, hoy tenga buena noche. Hasta pronto. ¡Gracias!